Dame algo que me duela, necesito ese furor Todo lo que a mí me llena, me lastima el interior Corazones que no sienten, ojos que no han de saber Las cosas que yo he vivido por buscar mi bien Pierdo mi tiempo otra vez Extrañando lo que fue Dame un poquito de tu tiempo Para explicarte mi dolor Yo que soy secuelas de abusos del amor Deme paciencia y prométeme que no Te irás lejos mi amor Te irás lejos mi amor Las palabras y los besos siguen sabiendo a miel Son las acciones que me tiran Me regresan a creer Que no hay nada que yo pueda enseñarme a ser bien Cuando se trata de amores que controlan y poseen Pierdo mi tiempo otra vez Extrañando lo que fue Dame un poquito de tu tiempo Yo que soy secuelas de abusos del amor Tenme paciencia y prométeme que no Te iréaf!" Te irás lejos mi amor Te eras lejos, mi amor Te eras lejos, mi amor Pierdo mi tiempo otra vez Extrañando lo que fue Pierdo mi tiempo otra vez Extrañando lo que fue Dame un poquito de tu tiempo Te eras lejos, mi amor Lejos, mi amor Lejos, mi amor Lejos, mi amor